Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Especulan amor entre Lucero y Mijares tras sorpresiva reaparición en redes. La novia de América apareció con quien fue el amor de su vida y generó gran revuelo en las redes. Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas más queridas y famosas del mundo del espectáculo en México, pues representaron un amor ideal para muchos, y la mayoría pensó que jamás se iba a acabar ese cuento de hadas, sin embargo, no fue así y todo llegó a su final. No obstante, la pareja aún mantiene contacto, pues tienen dos hijos en común, además de que tras el divorcio, quedaron en muy buenos términos y conservan una amistad. En esta ocasión, Lucero y Mijares aparecieron juntos para dar una gran noticia a sus fanáticos. Dijeron que cantarán juntos nuevamente y que a pesar de los años de divorcio, sigue habiendo una conexión muy especial, por lo que darán todo arriba del escenario, ya que cantar es su gran pasión. El video fue compartido por el mismísimo Mijares y causó gran polémica, ya que de acuerdo a algunos cibernautas, Lucero sigue viendo con ojos de amor a Mijares. Los cantantes estaban acompañados del Buki cuando dieron la noticia, quien les hizo hincapié en que los volvió a unir, por lo que Lucero responde. Es que la verdad de este lado está mi maestro de canto, o sea no podía faltar, tuvo que venir, le dije que me echara la mano. Finalmente, los artistas confirmaron que su encuentro se debía a los ensayos del concierto Todos Somos Más, que este viernes ofrecerá el Buki junto a varios amigos del medio en el Foro Sol. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de los artistas, fue el hecho de que Lucero veía con ojos de amor a Mijares, quien se mostró muy cariñoso con su exesposa, según los mismos. Otros dijeron que es el cariño que ambos se tienen por todo el amor que hubo. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios de Lucero y Mijares. Suscríbete y activa la campanita para más videos.